No, no pasó Y que te unes de las buenas heridas Solo no, pero no pasó No pasó Puede que tenga razón Pero no difícil así Pero no le a pesas Y que te unes así Y no, 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 no No, 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 no. Y si no me entrego no paso, eso no paso Yo no me entrego, no me entrego Y si no me entrego no paso, eso no paso ¡Vamos! 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 Y si no me entrego no paso, eso no paso No tiene nada de decir que a la luna, y ya la me entrego Y ya la verdad, y ya la verdad, una la otra vez Y me quedo ahí, esperándote yo también Este techo, nada de decir, no tiene nada de decir que a la ciudad Que cada vez que llegué, a las tres, una vez que el viernes muerto Que pasa porque nunca te vuelve y te lleves preso Y ya la verdad, y ya la verdad, y ya la verdad Y ya la verdad, y ya la verdad, y ya la verdad Y ya la verdad, y ya la verdad La Vida ¡Gracias!